¡Ja, ja, ja, ja! Señoras y señores, este es el cartómetro del RIN. Estos son los consentidos. Indiscutiblemente uno de los grandes favoritos, el vampiro caradiense, el vampiro casaroba, que tiene pues ya una imagen bien establecida con los aficionados. Y Octagon, el monarca nacional de peso a medio, que indiscutiblemente es uno de los grandes favoritos de este público conocedor. Y ahora vámonos al bando bueno, al de los rudos. El Ja, 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 Pierrot está en primer sitio todavía. Hombre, indiscutiblemente, que donde se presenta, levanta la polémica. Y cien caras, hombre también, que donde va, da de qué hablar, porque no es, ni mucho menos, un manco. Cien caras, entre los rudos. Y ahora nos vamos directamente con las féminas, que son auténticas atletas la diva. Marta Villalobos como la Villalobos, no hay dos. La discípulo, de Panchito Villalobos, en el pináculo, en el ceniz de la fama. Y sigue por tercera semana consecutiva, la conquistadora de Japón, la dama, Lady Apache. Aquí estamos con los semini gladiadores. Aparece, más carita sagrada posiblemente, el gladiador más espectacular entre las seminis superestrellas. Uno de los grandes consentidos. Y claro, es del bando limpio, como también es del bando científico, este hombre octagoncito, de gran arraigo entre todos los aficionados. Lo que corresponde ahora es saber quiénes son los tríos favoritos de ustedes. Los brazos. ¡Los vimos! Son espectaculares. Y sobre todo, consentidísimos de la gente, carismáticos y buenos luchadores. Ellos son los hermanos Alvarado, y también entre los grandes consentidos, porque así ustedes nos los hacen saber con su correspondencia, son los infernales, el trío campeón del mundo. Y continuando, con la cartelera de la revelación, la sirenita, la tamaulipeca, la amiga de Rigo Tobar, hoy es la revelación en tercera semana. Este es el lance de la semana. El gladiador arriesga. Estamos viendo a Octagon, no lo pierdan de vista. Vean este tope. Para liquidar a Satánico, sí se alcanzó a lastivar Octagon, pero no importa. Con tal de agradar a este público conocedor, con tal de agradarlos a ustedes, amigos de Televisa, amigos del Canal de las Estrellas, un lance, en verdad, temerario. Vean ustedes, balas cuerdas. Aquí está el tope, girando para, prácticamente, dejar ahí, en muy malas condiciones, a Daniel López, el Satánico. Este es el lance de la semana, el lance de este hombre, el volarca nacional de peso medio, Octagon. Amables amigos, la modernidad en la lucha libre, música, bellas mujeres, escenario de lujo, y tres de los mejores rudos de la República Mexicana. Don Carmelo y sus muchachos. Aquí está el jefe. Los demás pueden retirarse, no sus hermanos, sino los otros luchadores. Ya llegó el jefe, Don Carmelo. Directamente, de la Camorra Napolitana. ¡Ah, qué buenas vacaciones, estos dinamitan! Pero están de regreso, después de haber trabajado. Cuidado, porque aquí se puede encender la mecha, está metido con el público. que les dice, aquí está la ley, y lo demás no existe. Aquí vemos, en el pasillo de la verdad, Atlantis, con esa música tan característica, cuando lo presentan. Y Carmelo se acelera, respetó a la dama. Dejó que se subiera a Atlantis, pero ya le está dando un recital, de amenazas. Y después de una lesión, este es Atlantis, que viene acompañado. Y decíamos, después de una lesión, en la rodilla, y bajo las notas, del mexicanísimo mariachi, el rayo de Jalisco, el hijo de Max Linares, haciendo su aparición, y retador está sin caras. Vaya ganas que le trae sin caras, quiere desenfundar, la pistola que trae ahí al cinto, el rayo de Jalisco, Rafa el prehispánico, le dice que tranquilo, que ahora lo que oímos, es música. Voy de estos tiempos, mientras continúan las alegatas, esta es, una verdadera sorpresa para ustedes. Abran paso, pero abran lo grande. Esta es la sorpresa, Don Salomón, Don Salomón, algunos dudaban, que fuera a presentarse. Se arma la rebambaramba, rayos y centellas llueven, al gordito, le toca doble, porque tiene donde le den, doctor Morales, vámonos, como si fuera ferrocarril. gracias Arturo, que es recibimiento, le están haciendo al abdomen de malvavisco, de Salomón Grandi, directamente de Los Ángeles, California, el hombre Raúl Sarmiento, que se parece a Oso Norman, usted podrá ver a Oso Norman, a través de Televisa, los lunes de la lucha libre, Raúl. Así es, así es, amigos, aficionados de la lucha libre, claro que sí, el próximo lunes, Canal 4, la lucha de la NWA, y por lo pronto, un ambiente sensacional, realmente sensacional, vaya ambiente, allá lo ves mejor, desde el palco, mi querido Alfonso. Así es Raúl, el rayo de Jalisco, quiere regresar a Don Carmelo, a punto de derecha, a izquierda, a Lagos de Moreno, Jalisco, lo quiere colocar, en la vía Tapo, mientras tanto, el rayo, desenfundando, aquí, Universo 2000, Don Carmelo, y sus muchachas, más rudo, más entero, hay que recordar, Raúl, que hace un año, Don Carmelo, estaba a punto, de irse de la lucha libre, para no regresar. Así es, pero afortunadamente, aquel problema en el ojo, quedó atrás, y ahí está, con esa rivalidad, contra el rayo de Jalisco, hace dos años, aquí, esa lucha de máscara, contra máscara, y ahí está Atlantis, y ahí está Cien Caras, uno de los rudos, más populares, según ya vimos, en el cartómetro, y el rayo de Jalisco, le dice a Montini, quítate y déjanos en paz. Así es, hoy estamos viendo, a este Salomón Grundy, lo veo más robusto. Sí, definitivamente, mucho más gordo, que antes me decían, que anda arriba, de los 200 kilos. Perfectamente, mientras tanto, 220 kilogramos, nos reportan directamente, de la báscula oficial, que maneja, don Gregorio Núñez. lo fueron a pesar, a la central camionera, en el departamento, de paquetería. Totalmente, de acuerdo, para que vayamos aquí, al choque, directamente, de Atlantis, con Salomón Grundy, la reaparición, esperada, cuando la gente, dice el rayo, el rayo, viene de recuperarse, de una gravísima lesión, y ahí se andaban, llevando a Rafa, haga de cuenta, que quería cruzar, el periférico, a la altura, de Canal 9, vaya, que si corren, por ahí, para que el rayo, ahí se pueden ver, las cicatrices, en el hombro derecho, de este rayo, de Jalisco, la leyenda viviente, su padre, Max Linares, vaya, que sabor, ha dejado, la lucha anterior, Raúl. Bueno, es que fue un luchón, la verdad, que sensacional lucha, ojalá, la empresa mexicana, de lucha libre, nos regalara, una lucha de campeonato, imagínate esa lucha de campeonato, del consejo mundial, entre Panther, y el último dragón, realmente sería sensacional. El samurái, contra el charro, y lo que escuchamos, lo que escuchamos, muy cerca del palco, Televisa, es la porra del cortijo, los amigos de Rivera. Pues aquí dice que son, José y sus barbajanes, y dice, ¿qué te pareció, Raúl? Bueno, pues esto es la miente, aquí en la arena de México, es sensacional, y allá arriba están ya, este, máscaraño 2000, no lo veíamos, desde que le quitó la máscara a Aníbal, lo vemos también, mucho más fuerte, se ve que estuvo, trabajando fuerte, en el gimnasio, es también una estrella, de la lucha libre, y ahí está Atlantis. También aquí aparece Atlantis, el de Guadalajara, Jalisco, que es sometido, por el enorme máscara año 2000, un rudo de gran magnetismo, sacada de lado, sobre el verdugo de Aníbal, y aquí Atlantis, se lo está llevando, con la rueca y salida, sobre la tercera, y parece que aparecía, por ahí, el enorme Salomón, este es el rudo, que los niños estaban, este es el limpio, que los niños estaban esperando, el abdomen de Malvavisco Raúl. Qué bárbaro, es impresionante, y la respuesta que tiene con la gente, es sensacional, este es Salomón Groni, nuevamente en México, y claro, aquí en el Canal de las Estrellas. Y ahí se va a enfrentar, a Universo 2000, al menor de la dinastía, de los orgullosos Tapatíos, figurones de la lucha libre, un trío que también puede ser época, y vaya, que ahí proyectaba, como si fuera un Panzer, este Salomón Groni, parece que cae, y lo llevan. Hubo necesidad, que entre dos, lo sometieran. aquí se está incorporando, este luchador, que vino aproximadamente, hace dos años, junto con Fabuloso Blondi, y esta es otra importación, verdaderamente estelar Raúl. Sí, realmente, estelar, y espérense tantito, porque, en próximas fechas, con el hermano, ya lo conocimos, y por aquí andaba, en los pasillos, hace rato, y nomás me imagino, que ring los va a aguantar. Ah, que Don Carmelo, y sus muchachos, como si estuvieran aplastando, chuletas, en el aplanado de chuletas, la tapatía, y la gente se les entrega, y la gente le dice, otra, y gozoso, y Aleluyo, también está correspondiendo, como si fuera la Tropicú, respondiendo, al público que pide, otra, 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 hoy no se ha visto, Montini Cup, para que venga, al arribo Atlantis, que está fallando, esas patadas voladoras, frente a Universo 2000, que en el viaje, lo proyectan, aquí vamos a ver, la ejecución, de la tapatía, del inmortal, Rito Romero, su hermano Pablo, su hermano Juventino, mientras tanto, proyecta, máscara, año 2000, es sometido, y aquí está, Universo 2000, y también, aplanado, a la Grandi, Tirol, el aplanado, de Grandi, Raúl, impresionante, Universo 2000, quedó listo, para hacer, calcomanía, si alguien quiere, la calcomanía, de Universo 2000, apúrense, aquí en la arena, México, la están vendiendo, la repetición, la primera caída, ya es, para el bando, de los técnicos, cien caras, es muy inteligente, y prefirió bajarse, y decir, esto se acabó, que forma de proyectar, y es la semifinal, véanla, el tonelaje, de Salomón Grandi, Don Carmen, y sus muchachos, no quieren nada, esta es la pasada, directamente, sobre Universo, el malvavisco, hoy de frambuesa, dominó, al pozole del lago, que bella toma, en donde se puede apreciar, a este Salomón Grandi, enormes luchadores, hemos visto, de gran tonelaje, como lo es, este Salomón Grandi, que aparece en esta pantalla, monumental, la tecnología, de Televisa presente, en este horario estelar, de la Televisión Mexicana, Miguel Iná, así es, doctor Alfonso Morales, una lucha, de corte internacional, con la presencia, de este Salomón Grandi, una grata, reaparición, para el público, del canal de las estrellas, y bueno, pues vamos a ver, con qué armas, contrarrestan el poder, de los técnicos, de los científicos, estos hermanos, de Iramita, aquí está Atlantis, frente, al Dinavita Mayor, Carmelo Reyes, en caras, este es Atlantis, monarca, mundial, de peso medio, el rodillazo, ahí voy al estilo, de Carmelo Reyes, fallando ahora, hacia afuera, del cuadrilátero, y bueno, pues una temporada, grande, en esta monumental, Arena México, que pinta bien, Raúl Sarmiento, hombre, pinta de maravilla, realmente, vamos a tener, emociones sensacionales, vaya inicio, la verdad, hay que vivirlo, esto en la arena, en la pantalla, disfrutarlo, porque este es el mundo, de la lucha libre, bueno, pues no la ha traído, todas consigo, este gato Montini, hace un rato, por allá, fue derribado, y ahora, estaba corriendo, la misma suerte, este gato Montini, ahí en problemas, con el rayo, de Jalisco Junior, que grato, ver nuevamente, al hijo de Max Linares, el rayo, después de esa, terrible lesión, que afortunadamente, pues ha superado ya, y aparece también Atlantis, ahí en su esquina, dos gladiadores, que se coordinan, perfectamente, se entienden, pues con una simple mirada, el rayo y Atlantis, ahora complementados, para estos relevos, australianos, con este, Salomón Grondi, que si, ya lo apuntaban, viene con algunos, chilitos de más, y su hermano, que ustedes también, van a poder apreciar, a través de estas, transmisiones, próximamente, pues también, vaya que si tiene, buen torrelaje, el angelito, oye Miguel, al platicar con él, al saludarlo, teníamos bastante tiempo, de no charlar con él, nos preguntaba, especialmente, por Miguel Linares, me dijo, que quería invitarte, a algunos pollitos, que sabe, que te gustan también, bastante aquí, bueno, somos también, de buen diente Raúl, oye Raúl, quien pesa más, él o su hermana, no él, el hermano, debe de andar, en ciento, en 195, 200 kilos, según el pesador oficial, Gregorio Núñez, bueno pues, aquí estamos, con los hermanos Dinamita, que están sometiendo, a este Salomón Grondi, ha habido, gladiadores, de gran tonelaje, muy voluminosos, doctor Alfonso Morales, Hipopótamo Wiggins, la montaña Dean, el impresionante, André el Gigante, y quien nos recuerda, a uno de los grandes, a Hipopótamo Wiggins, si así es, doctor Alfonso Morales, cuando están reaccionando, ya los rudos, en esta segunda caída, proyectando ahora, el rayo de Jalisco Junior, contra, los esquineros, y Miguel, ya está rendido, con toque de espaldas, las tres palmadas, Grondi está afuera, y ahora están liquidando, aquí al rayo de Jalisco Junior, con este castigo múltiple, creemos que Atlantis, pues nada podrá hacer, ante los hermanos Dinamita, rápidamente interceptado, ahí, por, más que el año 2000, y por 100 caras, ahora va también el apoyo, ahí, Universo 2000, y bueno pues, vamos a ver, que suerte le espera, a este, concertido de la afición, que es Atlantis, verán ustedes, aquí los hermanos Dinamita, está regresando ya, al cuadrilátero, Salomón Grondi, vamos a ver aquí, bueno pues amenaza, ahí a los hermanos Dinamita, pero ya prácticamente, esta caída ha terminado, se ha rendido ya, el ídolo de la afición, que es Atlantis, está eliminado también el rayo, y Salomón Grondi, bueno pues, una segunda caída, que se fue, se inclinó la balanza, hacia el lado de los rudos, hacia los rugianes, del cuadrilátero, y vaya golpiza, que le están dando Atlantis, Universo se encarga de él, más que el año 2000, también va, vean ustedes, aquí está 100 caras, le está haciendo ya trizas aquí, la capucha, la máscara, al rayo de Jalisco Junior, para el que pensaba, que la rivalidad del rayo, y 100 caras, había terminado, en esa lucha de apuesta, que equivocados estaban, Raúl Sarmiento, sí, definitivamente que sí, muy equivocados, bueno pues aquí, en esta butaca de primera fila, que tenemos en la arena México, la más cómoda y funcional arena, de lucha libre, en toda la república, pues, cundió el miedo, cuando llegó, más que era año 2000, y Universo 2000, golpeando a Atlantis, pero bueno, pues ahí está la situación, terminó la segunda caída, vamos a ver, qué pasa, en la definitiva, el ritmo de los dinamitas, es la verdad, bastante duro, ya tienen al rayo de Jalisco, con la máscara hecha pedazos, Grundy bastante disminuido, inclusive ya, ese pantalón de mezclilla roto, y Atlantis, bueno pues Atlantis, ahí en una esquina, bastante golpeado, también resintiendo ya, lo que es, estos campeones nacionales, de tercias, y lo que es, el segundo lugar de popularidad, como ya ustedes nos dijeron, en el cartómetro de Televisa, de Televisa. Bueno pues tienen la coordinación, la sincronización, estos hermanos dinamita, y esa es, su arma principal, todo está listo, para llevarles lo que será, la tercera, la definitiva, vaya ritmo, que han agarrado, los hermanos dinamita, aquí nos vamos ya, a la tercera etapa, la crónica, también ruda, de Arturo Rivera. Venga Miguel, cuando vemos aquí, a Montini, con el rayo, Estaba tirado, cuando ya lo habían rendido, y le tiraba de patadas, rayo a Montini, el majadero de Jalisco, hombre, que hay que faltarle, el respeto a la autoridad, eso nunca, aquí sí, díganse lo que quieran, y hasta eso, Montini se ha portado bien, la reacción técnica, y ahora que veíamos a Grundy, alguien nos preguntaba, que donde se hacía sus oberoles, va donde forran piñatas, y ahí no tiene problemas, el que sí los tiene, es, 100 caras, y qué decir de sus hermanitos, vea Grundy, le quiere dar 100 vueltas al brazo, como si fuera de Ule, de Universo, 2000 y más carayos, 2000, opta por lo mejor, afuera del cuadrilátero, este es el duelo, donde el rayo está encendido, vea usted a Montini, y cómo lo avienta, eso no es correcto, porque Montini, vea, no pues el rayo, hoy mis respetos, está en Barbaján, y ahí él va, ahí cuando se pelea con su rival, pues, es otra cosa, y aquí hasta el aficionado, no el pobre señor, que servía los refrescos, salió volando, estos hombres no conocen el límite, su furia es inaudita Raúl, y también es una recomendación, para todos aquellos, que van a una arena, de lucha libre, por favor, no se metan, en el camino, de los luchadores, ellos están, pues, la verdad, calientitos, y no es posible, que traten, de interferir con ellos, o sean el valiente, son profesionales, de este gran deporte, espectáculo, déjenlos trabajar, por favor. exactamente, es una de las mejores recomendaciones, ¡acaray! quedaría don Carmelo, esta planchita, la va a celebrar, con 180 del pastor, le gustó, como se le entregó la gente, y eso amerita, un taquito, mi querido, Salomón Grandi, y decíamos, el rayo, tiene muchos problemas, hoy con los referis, pues, también tratemos, de comprenderlo Raúl, su rivalidad, con los dinamitas, es grande. Sí, y yo extraño, por ejemplo, al Guero Rangel, al propio, Tropicasas, para, este tipo de luchas, luchas, realmente importantes, con auténticas, estrellas de la lucha libre, también los referis, tienen que ser estrellas. Efectivamente, y aquí el rayo, se sube, y mantiene a raya, a los dinamitas, que les dice, que no tengan miedo, que le entren a Torreón, bailando, Atlantis, no creo que esté invitando, a tomar café, a máscara año 2000, Atlantis va hacia atrás, y vamos a ver, este es Don Carmelo, que vacacionó a lo lindo, en Lagos de Moreno, se entrenaba, diariamente, vea usted, como los técnicos, traen a Montini, lo quieren golpear, y hoy Montini, perdónenme, y no es que sea parcial, pero, no ha hecho nada, no se justifica nunca, que agredan a la autoridad, pero si, lo agreden, sin haber hecho nada, o a lo mejor, le debía al rayo, que se cobra, viejas cuentas, aquí, vámonos, con la actividad, de Carmelo, que sube, patea 100 caras, Atlantis, lo toma, máscara año 2000, el que está aquí atrás, el que va a golpear libre, por decirlo, es Universo, llega el rayo, quita el castigo, 100 caras, sufre el embate de Salomón, ahí está, la reacción técnica, Raúl, ahí está ya, en el momento justo, atacando bien, Atlantis muy valiente, enfrentando a los tres, el rayo muy inteligente, salvando el castigo, y Salomón poniendo, eso que solamente, él puede poner, de esa manera, tantos kilos, en la acción, al que veíamos molesto, era el brazo, este es Paul, pero los referis, lo dicho, no andan en su noche, descuidado, no andan en su función, se descuidan, por andar alegando, pero aquí, esto no ha concluido, Atlantis y el rayo, con los dinamitas, yo creí que iba, atención Arturo, atención, va a subir el hermano, está llegando aquí, por los pasillos, bastante molesto, el hermano de Salomón, Rondi, atención, esto no estaba, esto es una descalificación, pero ahí te va, ¡ah, caray, don Abrón! Mis respetos, para su estomaguito, y si, ¡ay, les da el triunfo, se confunde Montini, le están tapando los ojos, cree que es Salomón, pero es el hermano, no, si fue el hermano, el que estaba afuera, y aquí Salomón, hizo la hombrada, oye Raúl, pues parecido, y en serio me confundí, mil disculpas, pues si, pero aquí hay un error terrible, a los ojos de una cámara, no se le pueden engañar, y definitivamente, hoy faltó un referee, de categoría y de calidad, porque estos señores, fueron engañados, el hermano, Aarón, Grondi, subió, y acabó con la lucha, pues gravísimo error, triunfo del técnico, nunca, había sucedido esto, a ver, vamos a ver la repetición, aquí es el principio del fin, como que le va a agarrar las barbas, los referee, están viendo otro lado, clarísimo el foul, Raúl, entonces no andaba yo en un error, Raúl, si era Abraham el que se subió, Aarón, 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 claro que era él, por eso te empecé a decir, atención, viene por el pasillo, y algo va a suceder, se subió, planchó, y bueno, pues gravísimo error, porque es verdad, no vieron el foul, pero dentro de todo, dentro del ritmo de la lucha, a veces sucede eso, pero, el confundirlos, con todo respeto, pues si se parecen, pero si me te das cuenta, ni siquiera el overall es el mismo, no, está más nuevo el de Aarón, y es que distrajeron al referee, que inteligente, el rayo, y Atlantis, que voltean a Montini, y hacen que no vea, y aquí discute, 100 caras, pues discute con razón, pero palo dado, que a nadie lo quita, y ve Aarón, gozoso, le dice Atlantis, la hicimos, manito, ya aparté, lo que quedaba de ser, en el restaurante, de aquí enfrente, el agente metidísima, vaya inauguración, de temporada, en la México, eso es la locura, oh pues parecidísimo, sí, pero distinto el overall, uno es corto, uno parece bebé de meses, y el otro un poquito, más desarrollado, Raúl, sí, un poquito más desarrollado, y son como, veintitantos kilos, nos reportaba, la báscula oficial, del señor Gregorio Núñez, y bueno, pues así, sucedió en esta lucha, se presentaron, los hermanos Grondi, como no se podía esperar, ahí están, estas dos, nuevas contrataciones, de la empresa mexicana, de lucha libre, aquí, en el canal de las estrellas, hacen su presentación, se lleva Salomón, el primer triunfo en México, pero realmente, con la ayuda de su hermanito, con un hermanito así, pues papá, apúrate por el otro, ya me imagino, si le cobraban por kilo, el hospital, le ha de haber salido, en un dineral, cuando nacieron, estos distinguidos, a mí me gustaría escuchar, en esta oportunidad, el comentario, de Miguel Hinares, si Miguel, quiere Raúl, escuchar, tu comentario, respecto al peso, de estos angelitos, bueno pues, impresionantes, en verdad, estas contrataciones, de la empresa mexicana, de lucha libre, ya a Salomón Grondi, lo conocían, pues todos ustedes, sabíos que lo siguen, a través de esas transmisiones, pero este Arón, pues también, también, tiene lo suyo, y en pareja, quien los va, a detener, Arturo Rivera, creo que es una, temporada en verdad, grande, la que ha preparado, la empresa mexicana, de lucha libre, y que se las vamos a llevar, claro, a través del canal, de las estrellas, como es el caso, de estos hermanos, Arón, y Salomón Grondi, tienen las japonesas, y hay muchas sorpresas, Raúl, tienes razón Miguel, pero a mí me gustaría, escuchar tu opinión, sobre el fallo, porque, como seguidor, de la lucha libre, ni de rudos, ni de técnicos, creo que en esta ocasión, los técnicos, se llevan un triunfo, pues que no está bien, pues sí, tienes razón, en cierto modo Raúl, pero hay un viejo dicho, unas de cal, por las que van de arena, me convenciste, estoy de acuerdo, a caray, y vamos a ver, después de los convenciditos, Sarmiento y Linares, a ver si ya convencieron, al distinguido Tony, ¿cómo te va Tony? Sí, efectivamente, bueno, pues parece ser, que este muchacho, Arón Grondi, le gusta traer la lonja suelta, y después de aventarse, 20 platos, de pozole, de maciza, en la fonda de la esquina, pues nada más de postre, se refina, tres barriles, de los hermanos Dinamita, que le hacen muy buena, la digestión, así es que todo cabe, en una ballena, sabiéndolo acomodar, buen provecho, mi querido, gordo Garbanzo, oye, le fue como en feria, a los grondis, oye Arturo, hay que poner una fonda, aquí cerquita, porque si se echó 20 platos, con un negocio, a cualquiera le va bien, y amenazaron, que se van a ir a comer, con los brazos, y que paga Miguel Linares, por Televisa, les tenemos, a las estrellas, de la lucha libre,